Música Para seguir viviendo Hoy me debo el silencio de tus noches En otros labios otra piel Hoy la asesino en agonía de nuestro amor Y más no duele Y sobreviviré Lo aseguro sobreviviré Más que pase el tiempo cruel Sobreviviré Sobreviviré Más seguro sobreviviré Y cada recuerdo arrancaré Sobreviviré Música 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 Hoy me debo el silencio de tus noches En otros labios otra piel Hoy la asesino en agonía de nuestro amor Y más no duele Y más no duele Sobreviviré Música 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 Sobreviviré Música 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 Música